Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018. No es pronóstico de amor exclusivo, es un pronóstico general. Puede tratar de amor, trabajo, dinero, lo que sea. Pronóstico general para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018. ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018? Llovió anoche, viene llovedor el tema. Todo fresco esta mañana. Va, esta mañana. Ahora son las 2 y cuarto del mediodía. Esto sale grabado. Me levanté tarde, anoche me quedé boludeando en la máquina esta tarde. Bueno, entonces, ¿cuál es el pronóstico general para las mujeres solteras del signo Géminis en el mes de diciembre de 2018? A ver las gemianas. Bueno, Géminis, mujer Géminis soltera. Ahora, empezamos con el 5, ahora me tomo un traguito de té. Sí, de té. Té de orégano. El 5 de bastos. Invertido. Y nos está hablando de una persona del elemento fuego. Aries, Leo o Sagitario. Y nos habla de traición. De ocultar lo que siente y lo que piensa. De que te trae discordia, molestia, el jardín invertido, caos, desorden. Esta persona en diciembre. Aries, Leo o Sagitario. O te quiere mentir, o manipular, o robar la carta de los ratones. Es una persona que vos, la lechuza invertida, la lechuza invertida. Tenés muy buen diálogo. Diálogo fluido. Pero, sin embargo, se comporta, se va a comportar mal. Se va a comportar en forma agresiva. La carta de la hoja y el trigo. E incluso, e incluso, no solamente quizás te quiera manipular, o robar, o te traicione. Es como que la carta de la luna, invertida, como que te bloquea. Y es una persona con la que vos tenías muy buena comunicación. Pero se muestra agresiva, caótica, manipuladora. E incluso puede que quiera, de alguna manera, traicionarte. El 5 de basto invertido. Aries, Leo o Sagitario. A ver qué más. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para la mujer soltera de Géminis en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer soltera del signo de Géminis en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer soltera de Géminis en el mes de diciembre de 2018? Arriba del 5 de bastos. De vuelta, traición, falta de moral, que hacen las cosas sin pensar. De vuelta, muy insegura, miedosa. No estoy hablando de la mujer soltera de Géminis, sino de otra persona del elemento fuego. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco. Glutón. Bien. Se puede dar en torno a un viaje, 8 de copas, y te va a manipular. Fíjate. Va a manipularte a través de tus sentimientos. La carta de los ratones, la carta del corazón. Habíamos hablado de traición. Y con esta persona hablás en forma muy fluida, en forma... Tenés un buen diálogo en torno a lo que se refiere al dinero. 10 de oro invertido. Bien. Pero por acá viene la cosa. Me parece que o te pide dinero o te induce a gastar un dinero. En forma acosadora. De vuelta al tema de la traición. 10 de copa invertido. Y hay un debate. Hay un debate. Ella te lo plantea como que quiere jugar limpio, esta persona. 7 de bastos. Que nos habla de debate vigoroso, de discusión. Y como que quiere jugar limpio. Y es muy acosadora. Pero bueno, no entres en el juego. Porque te va a querer manipular a través de los sentimientos. Los ratones del corazón. Bien puede ser un amor, mujer Géminis. Bien puede ser un hombre. Nos habla... O es alguien al cual le tenés mucho afecto. Nos habla de amor, de intimidad. La sota de copas. Te presenta algo nuevo. Una novedad. Algo. Que te quiere inducir a gastar un determinado dinero. Te quiere manipular. Bien. Cuidadín. Cuidadín porque se viene el beso de Judas. Traición. A ver qué más. Y es como que te insiste, te insiste. En forma acosadora, en forma agobiante. Y discute. La agresión, el valor, el desafío. 7 de bastos. Y como que dice, no, pero... Las cosas tienen que ser de tal y tal manera porque yo quiero jugar limpio. Bueno. Cuidado con esta persona. A ver qué más. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Géminis soltera? O es un amor que tenés, mujer Géminis, es un tipo que busca traicionarte y manipularte a través de los sentimientos. O es una amiga, alguien que tenés muy afectivizado. ¿Cuál es el pronóstico general, compañera trabajo, para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018? Bien. Pronóstico general para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018. Lari, lari. Bueno, de vuelta al tema de la traición. De vuelta 3 de espada invertido. Bien. De una persona sin moral. El loco invertido. Cuídate como me harta en la cámara, mujer Géminis. Fíjate que... El 8 de copas nos habla de viaje. También nos habla de autocontrol, de mesura. Es como que te da un mensaje esta persona. Incluso nos habla de abandono de proyecto del 8 de copas. Bueno, está muy perfilado la tirada hacia lo laboral. Si bien esta traición viene de parte de una persona con la cual tenés un vínculo afectivo bastante importante. El corazón, sota de copas. Básicamente trata sobre lo económico. Sin retraso. Una recomendación. 9 de copas en relación al dinero. 9 de copas invertido. Fin de proyecto. Fíjate, 2 de oro invertido. Fin de proyecto. Abandono de proyecto. 8 de copas. Es como que a través de esta actitud. Se desencadena. El abandono de un proyecto económico, laboral, profesional. De estudios. Bien, de vuelta. Fíjate. Amor profundo. Es una persona. Con esta persona. Va a debatir con vos. Pero desde una base afectiva. Y desde esta base afectiva el corazón te va a querer manipular. Ves, cobardía, complot, complot, caballo de espada invertido. Sí. Bueno. Mujer Géminis. ¿Qué te está diciendo básicamente? En diciembre hay una persona que puede ser tu novio, tu amante, un amigo, un compañero de trabajo. Alguien con el cual tenés muy buena comunicación. Alguien al cual le tenés afecto. Pero se va a comportar. Te va a querer cagar. Eh, lisa y llanamente. Te va a querer cagar. Bien. Puede ser la primer carta del elemento fuego. Cinco de basto invertido. Aries, Leo, Sagitario. Pero bueno. Cuídate de cualquier persona que te proponga alguna novedad. Algo en el cual vos tengas que poner dinero. Algo que con su locura, con su inseguridad. Produzca el abandono de algún proyecto económico laboral. Dos de oro invertido. Ocho de copas. Así que atención. Ahí tenés un montón de pistas para ir relojeando y ir viendo quién puede ser o quién no. Si es que aplica o no. Está tirada a vos, obviamente. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para la mujer Géminis soltera en el mes de diciembre de 2018? Discordias, molestias, traición. Cinco de basto invertido. Por parte de una persona, probablemente, de Aries, Leo. O Sagitario. Una persona a falta de moral. Que hace las cosas sin pensar. La carta del loco. De vuelta a la traición. El conflicto. Tres de espadas. Tres de espadas. Esta persona te trae mucha inseguridad. Caos, desorden. El jardín invertido. O es mucho vagabundeo. Mucha inestabilidad. Ocho de copas. Puede ser también alrededor de un tipo. Fíjate, nos habla de abandono de un proyecto. Quizás incluso te induzca a abandonar un proyecto. Un laburo. Un trabajo. Lo que sea. Y ese abandono te produzca alguna pérdida económica. Atención a eso. Y de alguna manera lo beneficia esta otra persona. Mensaje importante. Bien. Y salieron dos caballos. Pero salieron dos sotas también. Bien. En algunos casos era hombre o mujer esta persona. Porque dos caballos, hombre. Dos sotas, mujer. Bien. Entonces. Es una persona que te va a querer manipular la carta de los ratones. A través de los sentimientos. El retraso. Diez de espada invertido. Bueno, que firmo esto hoy. Que lo firmo mañana. Que lo firmo la semana que viene. Que esperame. Que te pago mañana. Que te pago pasado. Que hoy no pude. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona. La carta de las dos. La lechuza invertida. La lechuza invertida. Con la cual tenés muy buen diálogo. Pero bueno. Diez de oro invertido. Ojo, cuidadín. En gastar dinero. Que esta persona está ahí, a media agazapada. Es un intermediario. Bien puede ser un intermediario. El nueve de copas. El nueve de copas. Una persona con la cual tenés una buena comunicación. Pero el acoso. El acoso en forma un tanto agresiva. Fin de proyecto. De gracia imprevista. Sí. No caigas en la manipulación de esta persona. Mujer Géminis soltera. Una persona en la cual hay afecto. Tres de bastos. Y va a jugar. Va a querer manipular. Te va a decir. No, yo quiero jugar limpio. Siete de bastos. A través del afecto. En igualdad de condiciones. Pero. Lo que busca es un corte. Lo que tiene es una actitud agresiva. Incluso. Puede ser que te manipule con bloquearte. O con. Dejarte de lado. O con aislarte. La carta de. Es el bloqueo. La indiferencia. La carta de la luna invertida. De vuelta. Una persona con la cual tenés. Hay un vínculo afectivo. Sota de copas. Hay cierta intimidad. Puede ser un novio. Lo que sea. Pero también puede ser una amiga. Un compañero de trabajo. Un colega. Bien. Pero. Es un complot. La carta del caballo. De espada invertido. O sea. A cuidarse. Mujer Géminis. Que en diciembre. No te quieran cagar. Básicamente. Es eso. Y en especial. Una persona. Con la cual. Hay un vínculo afectivo. La vas a sacar enseguida. Porque. Es muy insegura. Muy insegura. Muy alocada. Muy manipuladora. Y es como que siempre hay problemas. Siempre hay conflicto. No son esas personas que. Bueno. Son estas personas que. Donde siempre hay un problema. Bueno. Así que. Atención a eso. Por consultas personales. Enviame un correo. A. Muysimpletarot. Arroba. Gmail. Punto com. O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi Facebook. Personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.